Al final la seguridad no se come. En un nuevo índice, por desprestigiar el esfuerzo titánico por establecer la tan anhelada paz e impartir justicia para víctimas de pandilleros, Arena se mofa, hace burla de los avances en seguridad experimentados durante el gobierno del presidente Nayib Bukele. Mire, y usted amigo, el hecho de que tenga más seguridad, le ha puesto más billetes en la bolsa. Así de abajo ha caído Arena, afirman que de la seguridad no se come, pero al pueblo salvadoreño no se le olvida que durante sus gobiernos, El Salvador era un cementerio a cielo abierto y la muerte se convirtió en el pan de cada día, ante la inoperancia de los gobiernos de turno y la nula eficacia de supuestos planes de mano dura y la super mano dura. ¿Cuál, qué seguridad ni qué ocho cuarto? Claro, más evidente no puede ser posible. No les importa la seguridad de los salvadoreños, nunca les importó, ni en 20 años en el gobierno, mucho menos ahora, que ya no se ocultan y ponen al descubierto su total defensa a pandilleros. Pero encarcelando a 65 mil salvadoreños no va a quitar la inseguridad del país. Poco les falta para pedir la liberación de los terroristas, pero ¿qué se puede esperar de un partido político que mediante Norman Quijano y Ernesto Mason, negociaron y pagaron a pandillas 100 mil dólares en efectivo, por votos y a cambio de la vida de los salvadoreños? Y lo que ahora se ve en Arena no es nuevo. Su postura recalcitante se ha mantenido a lo largo de su historia. A Arena no le ha bastado con tener entre sus filas a delitos, sino también están de su lado, entre ellos sus aliados, los terroristas pandilleros. Nosotros no somos sus enemigos, muchachos. Nosotros no somos sus enemigos. Arena no ha tenido ningún reparo en mostrar a El Salvador entero de que está de lado de los pandilleros. La anterior y actual fracción de Arena negaron sus votos al financiamiento del Plan Control Territorial. Para ellos, todo era análisis y estudios, mientras el pueblo salvadoreño era masacrado por las pandillas. Tiene que verlo también la Comisión de Seguridad, la Comisión de Hacienda y hacer un análisis exhaustivo sobre el tema del financiamiento. No se pueden aprobar. Me la presentas hoy, hoy mismo la leo y hoy mismo la apruebo, porque requiere una serie de explicaciones. Aunque aparentemente tenían clara la realidad que vivía el país, escogieron bando, se pusieron del lado de terroristas y se quedaron a contabilizar los votos. El Salvador se sitúa como el país con más homicidios por kilómetro cuadrado en el mundo. Somos un país que tiene las tasas de homicidios más altas. En esta legislatura, los areneros han tenido la oportunidad de enderezar su camino y ponerse del lado correcto de la población. Sin embargo, se mantienen firme en su oposición al combate de criminales. El nulo apoyo a la guerra contra pandillas los deja en evidencia nuevamente. El régimen de excepción es un error. Para combatir las pandillas no es necesario. Para entender la postura de Arena y de René Portillo Cuadra, basta con remontarse a 2014. Fue fórmula presidencial junto a Norman Quijano, acusado de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Luego de negociar con pandilleros, votos, beneficios carcelarios, 100 millones de dólares y hasta el nombramiento del ministro de Justicia y Seguridad Pública. De ahí que Arena entra en un claro conflicto de interés. No tienen el valor de atentar contra sus aliados, los pandilleros. Y la paz y tranquilidad que miles de familias han recobrado como fruto del combate a las pandillas es algo que solo puede valorar en su real dimensión quien ha sido víctima de esta criminalidad. Los comerciantes, como fuerza pujante del desarrollo del país, dan fe que los resultados en materia de seguridad están dando un importante giro al desarrollo económico del país. No hay peor ciego que el que no quiere ver. La necesidad del presidente del Cohena por mantener vigente la voz de un partido en agonía lo lanza a la más necia e irracionalidad. Sin embargo, el duro golpe que le da la nueva realidad del país es como ir a más de 160 kilómetros por hora y estrellarse contra la pared. Los pequeños comerciantes que ahora viven en seguridad confirman que hoy el esfuerzo de su trabajo no es arrebatado por los criminales y por consecuencia representa mayores ingresos para sus familias. Todo lo que está haciendo el presidente es beneficio para nosotros y es una buena labor la que él está implementando. Y ya nosotros al devengar nos sentimos más seguros porque no le compartimos a nadie nuestro sudor. Va creciendo en el sentido de que tal vez ya no haya que dar vidas que daban más. O sea que ahorita ya al comerciante le queda todo. Vea, ya rebusca para invertir más, para sacar más. Que en veces eran hasta 3, 4, 5 dólares. ¿Diarios? Diarios, diarios porque le pedían tanto el dinero como producto. Entonces hoy yo me siento seguro, verdad, aún aquí en mi colonia. Sí, bastante, porque antes casi no vendíamos porque la gente nos preguntaba, mire aquí no es peligroso, mire aquí no andan mareros. Así va. Hoy se siente bastante seguridad, gracias a Dios. Sin la interferencia de las pandillas, los negocios ahora tienen una ventana de oportunidades para reinvertir sus ganancias porque ya no se destinan a las inversiones. El titular del Banco Central de Reserva ha dicho que hasta el Fondo Monetario Internacional ha reconocido en su último informe un avance de la economía de El Salvador que ha logrado cifras positivas por los resultados de la guerra contra las pandillas. Una reducción sin precedentes de la delincuencia que ha favorecido evidentemente a las empresas para poder seguir invirtiendo. Lo que antes se pagaba en expulsiones, ahora se está invirtiendo en la misma actividad económica. Por otra parte, el presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, Paul Steiner, explicó que la reducción de la actividad criminal supuso, además, un incremento de la inversión de micro y pequeños productores en sus diferentes emprendimientos. Para algunos ha sido tremendo, donde antes les costaba un tiempo de comida, en muchos casos a la familia entera, ahora ya ese dinero ya está libre y les ha dado mayor liquidez. En otros casos les ayuda porque ya no tienen que prestarle al usurero para comprar mercadería para revender. En conclusión, y por si aún no le queda claro al dirigente de los restos de arena, sí, a la gente honrada, la seguridad le ha permitido que el dinero no se lo saquen de la bolsa. Por consecuencia, el sustento sobre la mesa de cada familia no se reparte entre los criminales y, si bien, la seguridad no se come, sí combate la criminalidad, la corrupción y los delitos de cuello blanco, que en 20 años de los gobiernos de su partido no tuvo intención de eliminar. Vamos a continuar con más noticias. La estrategia de seguridad en Soyapango no se detiene. Todos los días, elementos de la PNC y también de la Fuerza Armada ejecutan diversas acciones para garantizar la tranquilidad de las familias. En diferentes colonias de este municipio, niños, jóvenes y adultos salen de sus casas con la certeza de que van a regresar con bien y, sobre todo, que van a disfrutar de la seguridad que se vive en toda la nación. Esta es la nueva realidad en Soyapango. La nueva generación de este municipio vive un mejor El Salvador, alejados de todo acto del inicial cometido por las familias. Los fines de semana, las familias acuden al cubo ubicado en la colonia San José para que los niños desarrollen todas sus habilidades en este arte marcial. Se ayuda a todos los niños a desarrollar diferentes tipos de habilidades y también, por supuesto, a disciplinarse mejor, que obviamente no solamente ayuda en la escuela, en casa, pero aquí les va a ayudar muchísimo a aprender a escuchar instrucciones. Ahora que el país está libre de maras y pantallas, gracias al Plan Control Territorial y su fase 5, denominada Extracción, estos espacios pueden ser visitados para la sana convivencia. La verdad que a mí me parece muy excelente porque solo quien nunca sufrió violencia de parte de los muchachos creo que no saben lo que es sufrir eso. Pero está excelente porque llevamos una nueva generación para arriba y con todas las estrategias se siente hasta más paz y tranquilidad. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen relación con algunas personas que viven acá, digamos, los tíos, los primos, vienen a integrarse acá en la comunidad, ya vienen con mayor tranquilidad. El Cerco de Seguridad de Soyapango mantiene a raya toda acción criminal que se cometía en el pasado. Miles de terroristas que han sido detenidos en este municipio ahora ya no volverán a las calles a cometer inércitos contra la población honrada. Y sobre este mismo tema, comentarles que histórica así es la lejanía del partido Arena con la población salvadoreña. Carlos García Sade, dirigente del casi extinto partido Arena, en su fallido intento de desnaturalizar la nueva realidad salvadoreña, da una muestra más de su desconexión con el sentir de la gente. Y es que gracias a la ejecución de diferentes estrategias de seguridad desde 2019, a la fecha implementadas por el presidente de la República, Nayib Bukele, las encuestas nacionales e internacionales de opinión pública revelan la realidad que se vive en el país. Y ahí lo tenemos en pantalla. Sid Gallup entrevistó a 1.200 personas y preguntó, ¿Usted aprueba el trabajo del mandatario? Y 9 de cada 10 salvadoreños están de acuerdo con todo lo que se ha realizado, sobre todo en temas de seguridad. Incluso la misma prensa gráfica, medio opositor, hizo exactamente la misma pregunta y publicó los resultados, donde el mandatario recibió el 91% de aprobación a todo el trabajo realizado. La ciudadanía también destacó que las carteras de Estado mejor evaluadas son educación, salud y seguridad. Y en esta última se debe al combate contra las pandillas, el régimen de excepción y el plan control territorial, ya que esto ha regresado la paz y la tranquilidad a los salvadoreños, que por décadas vivieron pactando con las pandillas con los gobiernos de ARENA y el FMLN.